plática número 12 10 de noviembre de 1932 saint germán invocación magna e infinita presencia inteligencia omnipenetrante tu amor sabiduría y poder gobiernan todas las cosas tu justicia divina actúa en todo momento en la vida y mundo de aquellos que se vuelven hacia ti con determinación indefectible te alabamos y te damos gracias por ser tú el poder e inteligencia gobernante que dirige todas las cosas te alabamos y te damos gracias de que nuestro mundo seas tú el poder invencible y siempre sostenedor te damos las gracias la plática bien oculto cuando se les entiende correctamente los aparentes misterios de la vida con sus experiencias acompañantes son bendiciones disfrazadas ya que toda experiencia que nos haga volvernos con mayor firmeza hacia la única presencia activa yo soy dios en acción nos ha brindado un maravilloso propósito y bendición la situación desafortunada en la que se encuentran muchas personalidades existe porque la gente acude a fuentes externas para su sustento inteligencia directriz y el amor que es la presencia suprema y poder del universo no importa cuáles puedan ser las condiciones que afrontemos en ningún momento debemos alejarnos de la gran verdad que el amor es el eje del universo sobre el cual todo gira esto no quiere decir que habremos de amar la inarmonía la discordia o algo distinto al cristo sino en vez podemos amar a dios en acción la presencia yo soy presente por doquier ya que lo opuesto del odio es el amor y es imposible odiar sin haber amado profundamente primero el exhorto que dio jesús consistía en esto poder único todo ser humano es un poder y se pretende que sea el principio gobernante de su vida inmundo cuando se reconoce que dentro de todo ser humano la presencia de dios yo soy actúa en todo momento entonces se sabe que las propias manos externas empuñan el centro del dominio y que se debería utilizar la propia determinación consciente para saber que la invencible presencia de dios es en todo momento la actividad inteligente del propio mundo y asuntos esto evita que la atención se fije en las apariencias externas que nunca constituyen la verdad a menos estén iluminadas por la presencia yo soy no importa cuál sea el problema que haya de resolver en la vida del individuo solo hay un poder una presencia y una inteligencia que pueden resolverlo y ese es el reconocimiento por parte del individuo de la todopoderosa presencia de dios con la cual no hay actividad externa que puede interferir a menos que la atención del sujeto se distraiga consciente o inconscientemente de este reconocimiento central y aceptación del poder supremo de dios el siempre activo principio de vida está constantemente tratando de expresarse en su perfección natural pero los seres humanos al contar con libre albedrío lo califican consciente o inconscientemente con toda clase de distorsiones el individuo que se yergue con su atención fijada firmemente en la presencia yo soy sobre dios y con dios se convierte en un poder invencible con el que no puede interferir ninguna manifestación externa de la humanidad en el reconocimiento de yo soy aquí y yo soy allá aparecen los amigos que nos ayudan cuando es necesario ya que yo soy los amigos que surgen doquiera y cuando quiera que es necesario la liberación de todo dominio externo o interferencia solamente puede resultar de este reconocimiento de la presencia yo soy dios en acción en la vida y mundo del individuo muchas veces esto requiere de una fuerte determinación para sostenerse indefectiblemente en esta presencia cuando las apariencias parecen imponerse no obstante ese nunca es el caso conocer la verdad es muy cierto el viejo adagio que dice solo está derrotado el individuo cuando se rinde ya que en tanto el individuo tenga su atención firmemente anclada en dios dentro de sí como la inteligencia gobernante no hay actividad humana que pueda interferir en la gran emanación de luz que fluye a través de cada individuo mediante la actividad de la visión y de conocer su presencia se puede hacer tan invencible como una pared de acero de hecho más fuerte a través del tiempo la humanidad en su mayoría le ha dado su atención a las apariencias externas invitando así toda índole de discordia y zozobra pero en la actualidad hay miles que están comenzando a entender que la presencia de dios dentro de sí es absolutamente invencible hasta el punto de que están siendo elevados constantemente por encima de las injurias la discordia y la inarmonía de la creación externa en cuanto que la humanidad no sostenga su atención sobre la presencia yo soy dios adentro el tiempo suficiente y con la determinación necesaria se encontrará rodeado de lo indeseable pero de lograr una dinámica actitud consciente y de fijar la atención sobre la presencia de dios en lo interno será como un relámpago destellando entre las nubes tormentosas penetrando y disolviendo la tormenta que lucía tan amenazadora a medida que se avanza uno se siente cada vez más invencible ante esta creación humana de los hombres que tanta angustia nos produce la afirmación de jesús en cuanto a que conoceréis la verdad y la verdad os hará libres juan 8 32 es quizás una de las más sencillas y grandes verdades que se hayan pronunciado jamás ya que el paso fundamental para conocer esta gran verdad a la cual él se refería es saber que tienes dentro de ti esta invencible presencia de dios si sabes esto y estás seguro de ello en tu propia conciencia y con esto quiero decir pararte con firme determinación ante lo que sea entonces sabrás que efectivamente tienes dicha presencia dentro de ti tu segundo paso es reclamar con firmeza yo soy la presencia iluminadora y reveladora y no se me puede rehusar ninguna actividad externa que yo necesite conocer porque yo soy la sabiduría yo soy la percepción yo soy el poder revelador que pone todo ante mí de manera que yo pueda ver y entender y así actuar acordemente una vez que entiendes que yo soy la única inteligencia y presencia que actúa es bien fácil ver cómo tienes el cetro empuñado en tus propias manos y a través de esta presencia yo soy puedes apremiar a que se te revele todo lo que necesitas saber te aseguro que esto de ninguna manera interfiere con el libre albedrío de nadie y es hora de que los hijos de dios que están buscando la luz se despierten a este dominio te aseguro que no está mal ni constituye un error el que exijas y reclames lo tuyo al hacer esto no estás interfiriendo de ninguna manera con nadie más justicia y corrección si en algún momento aparece alguien que mediante su actividad externa intenta despojarlos de lo que les pertenece entonces es su derecho comandar a través de la presencia yo soy que dicha condición sea ajustada y que lo suyo les sea devuelto en esto hay que tener mucho cuidado de que una vez que hayamos puesto el movimiento la ley divina y la justicia divina comience a darse no nos llenemos de lástima y así interrumpamos la acción de la ley cuando los seres humanos son gobernados completamente por el ser externo y cuando no piensan en el poder de dios que les da la vida son fácilmente inducidos a cometer cualquier tipo de injusticia pero acaso significa eso que tienes que permitirles que lo hagan en tu mundo claro que no especialmente cuando ustedes saben que en su interior tienen el magno poder de dios para comandar y demandar la corrección y la justicia de todas partes quiero darles un ejemplo una de mis estudiantes estaba atravesando por una gran tribulación y al tener ella una naturaleza muy espiritual le aconsejé que demandara la corrección y la justicia así lo hizo y de repente comenzaron a pasarle cosas a las personas que querían obrar injustamente con ella por su bondad de corazón ella comenzó a arrepentirse y a desear de no haber reclamado justicia para sí vino donde mí y me preguntó qué hago sin vacilar le dije mantén el decreto que hiciste tú no eres responsable por las lecciones que tienen que aprender esos individuos que te han hecho mal de manera que deja que reciban sus lecciones y tú quédate tranquila retribución cósmica cuando la gente comienza a hacer el mal en ese momento con el movimiento la gran ley universal o cósmica de retribución y le será imposible evitar que la retribución los alcance en algún momento y lugar así como es imposible detener el movimiento de los planetas a veces a la víctima inocente le parece que la retribución tarda en llegar pero cuanto más se retrase su llegada con tanto más poder se manifestará cuando finalmente llegue ningún ser humano encarnado puede evitar la acción de esta ley a menudo los estudiantes han pensado que algo les puede ser impuesto les aseguro que tal no es el caso la única manera que uno puede abrirse a los pensamientos indeseables es entrando a la condenación y el odio si se ha hecho esto se ha generado aquello en lo que se ha creído el estudiante que conoce el poder de dios dentro de sí no tiene nada que temer de nadie el individuo podrá por así decirlo experimentar la plenitud de la actividad de dios en su vida y mundo es sencillamente cuestión de escoger lo que quieras tener si ustedes desean paz y armonía conozcan esto yo soy el poder que lo produce si desean un ajuste en su mundo y asuntos conozcan que yo soy la magna inteligencia y poder que lo produce y ninguna actividad externa puede interferir en esto en el aparente misterio de la incesante actividad de la vida está la presencia iluminadora del poderoso yo soy interno que está presto a cubrir los con bendiciones incontables e inconcebibles si tan solo se lo permiten como se lo permiten pues mediante la aceptación jubilosa de la magna presencia y del poder dentro de ustedes y entonces en cada detalle de su actividad sin importar lo pequeño que pueda ser no vacilen en invocar la acción ya que no hay otra energía en el universo salvo la de dios que actúe en su conciencia su mente su cuerpo y su mundo digan a menudo yo soy la presencia en todo lo que quieran que se haga esto le abre el camino al poder de dios para que actúe y les traiga justicia no tengan lástima por lo externo que por su ignorancia hace lo incorrecto en ustedes o en otra persona mantengan la calma y la serenidad sabiendo que dios es la única inteligencia y el único poder que actúa en mi mundo y asuntos el dios hoy en ustedes es la fuerza auto sostenida y sanación que se manifiestan en su mente y cuerpo esto los mantiene en un afinamiento aún mayor en carena dios y la energía siempre surgirá para asumir el comando de toda situación todo aquel que entienda esto no estará sujeto a la injusticia y las condiciones que los seres externos de otras personas traten de imponerle recuerden le esto a ser externo con frecuencia asegúrense siempre de que en su interior sólo están la presencia y el poder de dios actuando en ustedes y en sus asuntos sigan usando en todo momento el decreto de que no hay nada oculto que no me sea revelado esto siempre es necesario sin embargo no importa que pueda desear la gente que hagan la salvaguarda de ustedes siempre será la de derramar sobre ellos el amor de dios cuando la gente trata de gozar de algo a través de la injusticia de seguro que nunca lo logrará ya que siempre perderá alguna facultad mediante la cual hubiera podido haberlo disfrutado injerencia en otros otras personalidades también tienen el mismo privilegio que ustedes de alinearse con dios y si no escogen hacerlo este no es asunto que les incumba a ustedes dios en la presencia omnisapiente y todopoderosa lo sabe y lo descubre todo si quieren hacer algo por otra persona podrían decir magno ser maestro presencia yo soy dentro de este individuo manifiestate en tu poder consciente con tu percepción y perspicacia con tu sabiduría e inteligencia directriz y procura que todas las cosas les sean ajustadas a este individuo y que se le dé la paz y el descanso que tanto se merece yo soy la presencia comandante que dirige y ordena que esto se haga y así se hace ahora asciende la conciencia a la plena luz incandescente donde este individuo pueda ver y conocer el reposo el descanso y la belleza que le pertenece por su propia creación y servicio es un error dejar que la lástima los arrastre a condiciones destructivas asuman la postura de yo soy la única presencia que actúa aquí para ayudar a los que han desencarnado utilicen el siguiente decreto yo soy la presencia que sostiene a ese individuo en la esfera a la que pertenece enseñándole e iluminando lo de lograr el estudiante la idea correcta de ofrecerle amor a su propio ser divino recibirá alivio total de toda discordia para perfeccionar condiciones digan yo soy la presencia allí gobernando y subsanando la situación energía crucial la humanidad en general y los médicos en particular han distorsionado lastimosamente las cosas todo individuo que desea elevarse a la presencia de dios y vivir allí necesita la energía que el desperdicia justamente la energía que los individuos desperdician constituye la fuerza y el poder que les capacita para aferrarse a la presencia de dios esta energía es la vida que ellos necesitan para volverse hacia la presencia de dios y aferrarse a ella ya que durante centurias el ser externo ha utilizado la energía vital para crear condiciones equivocadas ese desperdicio de energía se convierte en un desagüe abierto en la conciencia de la gente los médicos son responsables en gran medida de esta terrible condición ya que enseñan y abogan por la gratificación del apetito sexual que es el mayor canal de desperdicio que tiene la humanidad esto es lo que hace imposible que la gente se aferre a la presencia de dios el tiempo suficiente para lograr la maestría constituye el 95% de la causa de la vejez y de la pérdida de vista oído y memoria ya que estas facultades dejan de funcionar sólo cuando deja de fluir por la estructura celular del cerebro una corriente de esta energía de vida esto no se le puede decir a la gente hasta tanto no haya recibido tales golpes que esté tan desesperada con la aflicción de sus propias creaciones como para ponerle atención a lo que tienes que decir la voluntad queda totalmente inutilizada sin esta energía de vida método de solución sólo hay una manera posible para cambiar algo que ha sido creado y dirigido a través del canal incorrecto la atención es lo que lo mantiene aferrado a su mal uso o expresión dirijan instantáneamente el pensamiento al ser superior mucha gente tiene la idea de que se le puede controlar a punta de fuerza de voluntad mediante la compulsión esto no puede hacerse ya que no sería más que represarlo o reprimirlo eventualmente reventando por otro lado la única manera permanente de superarlo es cambiar la atención y elevarla usen la afirmación yo soy la presencia gobernante de esta energía y el único poder que la puede elevar yo soy la presencia que la eleva y la trasciende y dicha acción es por siempre auto sostenida sepan que yo soy la presencia que hace esto por lo que está hecho ahora ya que la actividad de dios es siempre instantánea en cualquier condición equivocada lo primero que hay que hacer es invocar a la ley del perdón recuerden que cuando una cosa ha sido puesta el movimiento o energizada dicha cosa sencillamente actúa vehículo necesario el cuerpo físico es el vehículo para establecer contacto con el mundo sensorial cuando te aproximes al punto de precipitación continúa utilizando el vehículo físico para realizar el servicio físico ordinario existen los mundos interno mental y físico el cuerpo físico ha sido creado para actuar en el ratio vibratorio inferior y es el vehículo natural para dicha tarea dirigir y manejar objetos físicos a punta únicamente de la mente requiere de una acumulación de fuerza electrónica en el círculo electrónico del individuo cuando se utiliza la energía sin haber llegado al estado ascendido esta energía generada conscientemente se guarda en el círculo electrónico que rodea a todo individuo en mayor o menor grado esta es la razón por la cual algunas personas parecen tener una cantidad ilimitada de energía ya que lo que se acumula en vida se pasa a las vidas subsiguientes quizás uno de los estados más lamentables en que el hombre tiene que vivir es el llamado derecho legal que ata a otra persona a la actividad sexual cuando dicha persona desea alejarse de eso aún en la ignorancia de la mente externa algunas naturalezas tienen un desarrollo poderoso de la actividad del amor el puro amor de dios nunca baja más allá del corazón el verdadero amor nunca requiere de ningún tipo de contacto sexual la gran hueste ascendida de luz están siempre con aquellos que desean hacer lo correcto envíanle sus pensamientos y verán que siempre recibirán asistencia ustedes cuentan con un poder invulnerable e invencible cuando saben que tienen el reconocimiento de la presencia yo soy la ley del perdón es la puerta abierta de par en par que los lleva al corazón de dios es la llave tonal y eje sobre el cual gira el universo bendición magna e infinita presencia de dios te alabamos y te damos gracias por tu incesante administración invocamos tus bendiciones tu sabiduría y tu inteligencia a que actúen a través de todos y cada uno de nosotros dándonos paz mental paz corporal y júbilo en el corazón para llevar la presencia gobernante conquistadora y victoriosa sobre todas las cosas alabamos y damos gracias porque la magna presencia yo soy dios en acción gobierna todos los cargos oficiales causando que tu perfección esté siempre en operación y sea autosostenida en tu nombre y a través de tu presencia y